¿Cómo se reaccionamos adaptándonos en el fondo y en la forma? En la forma porque tuvimos que hacer cosas que nunca pensábamos que íbamos a hacer. Había que trabajar en casa en muchas ocasiones. Gran parte de la redacción se fue a casa editando vídeos desde casa, grabando desde el ordenador, por ejemplo, cosas que no habíamos hecho antes. Tuvimos que hacerlas durante esos días. Y también adaptándonos en el fondo porque hablábamos de algo que no sabíamos de qué es lo que teníamos entre manos, no sabíamos de qué estábamos hablando muchas veces, no sabíamos de dónde nos venía, no sabíamos a dónde pedir esa información. Por lo tanto, fue un periodo absoluto de adaptación. Espero que la forma en la que tratamos la información ayudase a la sociedad y sea por lo menos nuestro objetivo. Bueno, para nosotros fue un poco estresante. Nos mio todo de golpe, teníamos muy poquita información sobre el tema del virus. Teníamos miedo porque veíamos a la gente que se quedaba en casa. Nosotros teníamos que atender las urgencias y teníamos miedo de... Cuando volvíamos a casa, ¿qué hacer? Yo me quitaba la ropa en el descansillo, dejaba todo ahí, me metía a la ducha con miedo de poder infectar a los míos. Laboralmente fue duro, hubo que duplicar turnos, hubo que meter un montón de horas, trabajar sábados, trabajar domingos, para poder atender lo antes posible y dar esta solución a todos nuestros clientes. Todo esto se ha venido para quedar. Y luego la opción del teletrabajo, que ya en muchos sitios se ha quedado y aunque no es diario, por lo menos uno o dos días trabajan desde casa y sí, hay muchas cosas que se van a quedar.